No son nudos, pero tú y se le dices Sos la noticia, perfecto vicio, en el mundo gloria Es la noticia, perfecto vicio, en el mundo gloria Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en su noticiero preferido Hola TV El día de hoy me quiero referir al juguete nuevo de los legisladores Con los que apresuradamente a la par del Mundial de Fútbol E inteligentemente se han dado prisa en discutir y en aprobar Mientras que estamos entretenidos y divertidos viendo fútbol Y me refiero a las tan cantadas iniciativas de la ley de telecomunicaciones De la ley de energéticos, etcétera, etcétera Que ya aprobaron muchas de las condiciones que van a terminar pagando los mexicanos Pareciera ser que el señor Salinas y el señor Slim Siguen conduciendo este país en materia económica en lo que a comunicaciones se refiere Y anuncian con bongo y platillo Que ya no vamos a tener costo, ya no vamos a pagar las llamadas de larga distancia Y una serie de beneficios que la verdad No van a sacar al mexicano de su pobreza Ni va a hacer eso que se incremente la productividad Ni va a salvar al país de su marasmo económico No es cierto El ahorrarle dos, trescientos pesos a una familia No lo lleva a ningún otro estadio económico Ni mucho menos a salvaguardar las necesidades de la familia Yo les pregunto a los señores legisladores Ok, ya hicieron esas composiciones Cuando van a frenar de parte de las telefónicas De telefonía celular y la telefonía tradicional Que dejen de hacer los cobros Cuando el usuario deja de pagar Usted deja de pagar y le cortan el servicio Pero alegremente le siguen cobrando mes tras mes Y no tiene usted el servicio El código civil establece Que para que haya la obligación de un pago Necesariamente tiene que haber una contraprestación Y el argumento de las telefónicas Es que cuando usted firma el contrato En las letras chiquitas que no se leen Y que no le dan tiempo ni se lo leen a usted Ahí dice que renuncia usted a cualquier otro derecho Por el concepto de bla, 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 bla Pues resulta que la ley establece Que los derechos son irrenunciables Aunque lo firme usted No puede renunciar a ese derecho de ley Así pues, hacen su agosto Y no deje de pagar usted un mes Porque efectivamente le cortan el servicio Pero se lo siguen cobrando Casos particulares Y guardando la comparación en un ejemplo Si está usted rentando una casa Bueno, la sigue ocupando Y le siguen cobrando la renta mes tras mes Y si se retrasa en su momento Pagará los dos o los tres meses atrasados Lo mismo que sucede con las telefónicas Con la gran diferencia Que lo que le están a usted cobrando Jamás recibió el servicio Yo estoy de acuerdo Que si usted incumple Que le corten el servicio Pero no que le sigan cobrando valientemente Eso es lo que no ven los señores diputados Y miren ustedes Entre todo ese vendaval De iniciativas Que aparentemente nos van a beneficiar Los señores diputados Pierden de vista lo que realmente Les interesa a los mexicanos Todos los funcionarios públicos Sin excepción Desde el presidente de la república Hasta el más modesto de los burócratas Son nuestros empleados Y nosotros les pagamos Yo invitaría Y reto a los señores legisladores Y por qué no a la propia sociedad Y a la población Que hagamos juntos Una iniciativa Para crear Un órgano Ciudadano De control y verificación Salarial De nuestros empleados Conocidos Como burócratas Y que sea la sociedad En su conjunto La que diga Cuál es el salario Que debe de ganar Desde el presidente Hasta el último De los empleados Municipales Estatales O federales Miren ustedes Lo ofensivo de la situación Y los números Que se descuidan Y lo que no les interesa A los legisladores Porque desde luego Les conviene Si realmente Dentro de las propuestas Y el reclamo Que hay de los mexicanos En lugar de 500 diputados Tuviéramos nada más 90 Y se me hacen muchos todavía Nos ahorraríamos 1224 millones De pesos Al año Año tras año Sin contabilizar Todos los empleados Que rodean a un diputado Los asesores El chofer El ayudante El secretario particular Su casa de enlace En cada uno de los estados Etcétera, etcétera Nada más Por los puros salarios Son 1224 millones De pesos de ahorro Año tras año ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lanzan Una iniciativa Para que se discuta Públicamente? Porque no les conviene Porque son una bola De vividores Porque son Rémoras sociales Y siguen viviendo De esta sociedad Que ha aguantado Estoicamente Pero cuánto tiempo Más va a aguantar Y ojalá Y no lo quiera El día de mañana Les cobre Su asadilla La población Con sangre Ojalá Y no suceda eso Le voy a poner Algunos ejemplos De lo desmesurado De la situación Con la que estos señores Se reparten el presupuesto Los aguinaldos Del 2013 El ministro De la Suprema Corte De Justicia 494 mil pesos El ministro Del Tribunal Electoral 487 mil Casi 488 mil pesos Un consejero Del IFE 449 mil pesos El presidente 397 mil El director De INEGI Nacional 389 mil Cada mes Perdón En este caso Son los Los Aguinandos Del 2013 El auditor Superior De la Federación 375 mil Presidente De los Derechos Humanos 366 mil pesos De aguinaldo El consejero De la Judicatura 347 mil pesos Un senador 234 mil pesos De aguinaldo Y un diputado 198 mil pesos Eso Fue El aguinaldo Del 2013 Habremos De ver Dentro de muy poco El aguinaldo Del 2014 Que seguramente Será más alto Porque si En eso Son muy avesados Y son muy inteligentes Y siempre están Muy actualizados Y actualizan Los valores De acuerdo Alguien Nacional De empresa Consumidor Del salario mínimo De la inflación De etcétera Y corrigen Corrigen los montos Y se los actualizan Entonces júrelo Que esas cantidades Que le acabo de mencionar En el 2014 Su aguinaldo Va a ser Por supuesto Más alto Dentro de los ejemplos Que le puse Considerando Que el salario mínimo Son 63 pesos Con 77 centavos Es el salario Mínimo vigente Si usted divide Muchas de esas cantidades Equivale A un aguinaldo De 13 mil 908 salarios Mínimos Cree usted Que eso es justo Que ellos mismos Se fijen Y se estén pagando Con nuestro dinero A cambio De estarnos Cargando Cada vez más La mano Con una serie De tasas impositivas Y una serie De triquiñuelas Desde luego Todas disfrazadas Con un concepto De ley Muy bondadoso Que dice Que nos va a sacar En nuestra economía En el país Y resulta ser Que el crecimiento económico Cada vez Va más para abajo Esto Realmente Está tomando Proporciones Descomunales Que generan Un descontento Terrible El mexicano Con el que usted Platique Manifiesta Airadamente Su descontento Y la falta De credibilidad De todos los funcionarios Públicos De todos los niveles Yo creo Que ya es tiempo Sociedad Si hay algún funcionario Que le quede Un resquicio De honestidad Pongámonos A trabajar Y vamos creando Un instituto De manejo Y control De salario De nuestros Empleados Desde el presidente De la república Hasta el más Sencillo De los burócratas Efectivamente Son nuestros empleados Porque nosotros Los pagamos En la iniciativa Un empleado No sirve Se le da las gracias Se le liquida Y se le despide Y se llama a otro Que haga bien las cosas Y creo que eso Es a lo que tenemos Que llegar el día de mañana Para que realmente Este país crezca Y se conduzca Con bien Con equidad Y con justicia Muchas gracias Mi correo Rimán1956 ArrobaYahoo.com.mx Muchas gracias Que tengan buen día Gracias 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 Gracias